Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Captain Tsubasa New Hero Estamos en esa aventura de New Hero, de esa persona que hemos creado Tenemos el menú de entrenamiento que nos marca aquí y el siguiente partido Vamos directamente al partido Esperamos estar en forma para enfrentarnos a los gemelos Tari Tachibana 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 vale elegimos esa, a ver si la conseguimos y 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 vamos a ir probando, vamos a ir probando y 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 ¿Por qué? ¡¿Por qué? ¿Estás ganando de estar golpes? ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No, no está! ¡No te va a tenerlo! Solo queda mejor, ¿ah? ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál será nuestro siguiente rival? ¡Suscríbete! 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 el Azuma Azumaichi tercer partido de liga de nuevos héroes bueno pues lo vamos a dejar aquí en esta parte espero que os haya gustado este vídeo este partido contra los hermanos Tachibana en el siguiente nos enfrentaremos a este rival, Azumaichi con el Mushashi, con el equipo de Mitsugi y de Wenkuaka nos espero en el próximo vídeo si habéis dado like, suscribiros, nos vemos hasta pronto Chau!